Continuemos hablando de Brasil, ¿de acuerdo? Como os he comentado en el vídeo anterior, Brasil quizá sea el mejor renderizador que existe hoy para Rhinogol. Es quizá uno de los más complejos, pero sin duda alguna es el que mejor resultados da. ¿De acuerdo? Entonces, al abrir un modelo, selecciono que quiero trabajar con Brasil y nos aparecen las barras de herramientas de Brasil, ¿de acuerdo? Donde podemos configurar los materiales, las opciones de renderizado, ¿de acuerdo? Y también la calidad con la que queremos renderizar. Entonces, este es un ejemplo. Si veis, este marco indica dónde se va, digamos, qué área de... Si os fijáis, este rectángulo indica el marco de renderizado. Eso quiere decir que de la vista solamente renderizada esta zona. Y esto depende de la resolución que hayamos dicho que queremos nuestro renderizado. En este caso he seleccionado 800 por 600. Muy, muy simple. Hago clic en Renderizado. Si os fijáis, empieza a hacer los primeros cálculos y empieza el renderizado. Una cosa interesante es que divide el renderizado por procesador. En este caso, en este ordenador que estamos grabando los vídeos, hay un quad core. O sea, tiene cuatro procesadores. Por eso, si os fijáis, hay cuatro cuadraditos. Muy bien. Lógicamente, cuando llega a zonas donde hay gemas, ahí tarda mucho más que donde está en zonas donde no hay gemas. Porque ahí tiene que calcular todo el tema de las reflexiones, refracciones, todo. Aún así, si os fijáis, lleva a 46 segundos, 49 ahora. Y bueno, esto está prácticamente hecho. Si os fijáis, ya lo que ha acabado es de una calidad muy, muy buena. También, como os he comentado en vídeos anteriores, Rhinogol incluye una extensa librería de materiales para Hypershot, Flamingo y, cómo no, para Brasil. ¿De acuerdo? Todos los metales, piedras y demás, todo esto ya lo tenéis todo definido. ¿De acuerdo? Al igual, si queréis profundizar en tema de Brasil, aunque seguramente haremos algunos vídeos de cómo renderizar con Brasil, por ahora podéis encontrar muchos tutoriales gratuitos, ¿de acuerdo? Donde explica cómo renderizar y demás. Pero tampoco, para un renderizado básico, tampoco tiene mucha complicación. ¿De acuerdo? ¿Listo? Dos minutos para calcular este render. Creo que no está nada mal teniendo en cuenta todas las piedras. Si quitáramos las piedras hubiera tardado 10 segundos. ¿De acuerdo? Pues esto es todo a lo que se refiere a Brasil. Gracias. 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 Gracias por ver el video.